Aves migratorias Aves migratorias Aves migratorias Acercamos el ojo Para darle una una de las hermanas de la pergadita de la pergadita El patito Y allá no sé unas garcitas negras Hermosas las garcitas Bueno Respire Ahí está, volaron de nuevo ahí Y allá es la máquina La máquina se frega Sí Cumpliendo con la labor del campo No No No